Buen día a todas y a todos. Buen día, Argentina. Hoy estamos aquí para discutir los avances en el proceso de la resolución de la crisis de deuda pública que enfrenta Argentina. Que, como bien sabemos, es una tarea que me ha encomendado el presidente. Está claro que hoy en día la situación del país es crítica. El país se enfrenta a una profunda crisis de deuda. Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En tan solo dos años el país rifó completamente el acceso al mercado de créditos internacionales. El país recuperó el acceso el 1 de abril del 2016 y ya a finales de abril del 2018 lo había perdido. Aumentó brutalmente el endeudamiento y el país no generó un aumento de su capacidad productiva con la cual generar los dólares para poder hacer frente a los compromisos que el país había tomado. Y cuando en abril del 2018 cambiaron las expectativas, se alcanzó el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional y esos fondos no fueron utilizados para nada que tuviese que ver con aumentar la capacidad productiva del país. Por el contrario, fueron utilizados para pagar deuda y para financiar la salida de capitales. De modo que lo que ha ocurrido es que hoy tenemos una carga de deuda que es insostenible, que hipoteca el futuro de las argentinas y los argentinos y ha aumentado la pobreza, ha aumentado la indigencia, ha aumentado el desempleo, la actividad ha venido en caída libre. Nosotros estamos trabajando para sanar las profundas heridas de la economía argentina, recuperar la consistencia macroeconómica, tranquilizar la economía argentina y sentar las bases para un proceso de desarrollo virtuoso e inclusivo. Hoy nos toca restaurar la sostenibilidad de la deuda, restaurar algo que se ha perdido. El país no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta. La voluntad de pago está, siempre lo hemos dicho, pero para poder pagar el país necesita generar capacidad y para eso hay que crecer y para eso es fundamental que exista un alivio de la carga de deuda que enfrenta el país. Y estamos dando pasos firmes para lograr eso. Nosotros no queremos hacer promesas rimbombantes, nosotros queremos hacer promesas que se puedan cumplir, tomar compromisos que sea factible honrar. En el día de hoy, por la tarde, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Este proyecto, esta ley, nos dará condiciones para poder estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para justamente lograr el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública. También queremos aclarar ciertos aspectos de la estrategia que se está siguiendo sobre la base de la buena fe para lograr resolver de una forma ordenada, prolija y que funcione lo que es la actual crisis de deuda soberana. La Nación ha dado probadas muestras de buena fe. En una situación crítica, la Nación continúa haciendo un esfuerzo para servir los intereses, intereses que se han venido pagando con reservas, pero la Nación no está pagando el capital sobre la deuda en dólares. Sobre la deuda en pesos, por otra parte, como las condiciones de mercado han cambiado, allí no vemos en lo inmediato ningún problema. Por el contrario, lo que estamos viendo es una dinámica virtuosa. La Nación ha logrado refinanciar los vencimientos en pesos y continúa pagando intereses en pesos y esto, lo que esperamos es que continúe de la misma manera. En este momento se da que la provincia de Buenos Aires enfrenta un vencimiento de capital que es anterior a la fecha en que se estima resolver el problema de la Nación. De forma responsable y prudente y coordinada con la Nación, la provincia de Buenos Aires le ha pedido tiempo a los bonistas haciendo lo mismo que está haciendo la Nación. Continúa pagando intereses, pero lo que le pide es prolongar un vencimiento de capital del día 26 de enero para mayo, de modo de permitir que la Nación tome la iniciativa en este proceso, que es lo más razonable, y que la provincia de Buenos Aires vaya detrás de la Nación y tener una solución ordenada a este problema. De nada serviría hacer ahora un salvataje de parte de la Nación de 250 millones de dólares para la provincia el día 26 de enero. Eso violaría el principio rector del ejercicio que estamos llevando a cabo que es la sostenibilidad. Con la misma lógica, uno podría acceder a cualquier pedido, a cualquier gasto, y eso generaría una explosión del gasto que terminaría siendo insostenible, terminaría siendo malo para todas las partes. Por lo que nosotros, de forma coordinada, le estamos pidiendo la misma buena fe y responsabilidad que está teniendo el gobierno argentino y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los bonistas. Lo que le estamos pidiendo es que nos den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país. Es fundamental poder resolver ese problema para tener las condiciones para poder crecer, para poder salir de esto de forma ordenada, y en la medida que el país crezca, la capacidad de pago se recuperará. En estas semanas también estamos teniendo conversaciones con el FMI que se vienen dando en un tono constructivo, y esas conversaciones continuarán con el objetivo de reperfilar el sendero de pagos programado con el FMI. Es sabido que el país enfrenta una carga de amortizaciones de capital muy alta en los años 2021, 2022 y 2023, y que el país no ha generado la capacidad de pago para hacer frente a esa carga en los tiempos previstos. Por lo tanto, continuamos en conversaciones para poder también darle en ese frente el alivio necesario al país para así poder implementar las políticas públicas que nos permitan establecernos en un sendero de desarrollo que sea virtuoso, que sea inclusivo. Un sendero que le permita una vida mejor a todas las argentinas y todos los argentinos. Nosotros seguimos trabajando para tranquilizar a la economía argentina, estamos cuidando a las argentinas y a los argentinos, entendemos que la consistencia macroeconómica es una condición necesaria para que el país pueda establecerse en un sendero que sí sea sostenible. Continuamos trabajando para eso, ahora esperamos el apoyo del Congreso y estaremos discutiendo todos los pasos de este proceso de resolución de crisis de deuda en el ámbito institucional que es el que corresponde, que es el ámbito del Congreso. Muchas gracias.